¿Cómo podemos conectar a un pelotero legendario y humanitario con el dueño de una cabra enojada a través de un cuadrangular clásico, lanzamientos de nudillo que cruzan generaciones y dos juegos perfectos? Descúbrelo en Hall of Fame Connections. Ser un GOAT solía ser algo malo, significaba que habías cometido un error grave hasta que el boxeador Mohamed Ali le cambió el significado al término, a el mejor de todos los tiempos. Hay varios jugadores que tienen un derecho legítimo al título del GOAT, o mejor dicho, el mejor de todos los tiempos del béisbol. Y aunque siempre habrá un debate sobre quién deba estar en la cima, de lo que no cabe duda es que el gran ídolo puertorriqueño Roberto Clemente merece estar en todas esas conversaciones. Mi padre, Roberto Clemente, tuvo exactamente 3,000 hits en su carrera en las grandes ligas y usó este bate en exhibición en el Salón de la Fama del Béisbol cuando pegó el último sencillo de su ilustre carrera en el 30 de septiembre de 1972. Clemente fue un jugador excepcional. Dos veces campeón de la serie mundial, ganador del premio al jugador más valioso, cuatro veces campeón de bateo, 15 selecciones como All-Star y 12 guantes de oros consecutivos. La superestrella puertorriqueña fue el primer jugador latinoamericano nacido en el Caribe en ingresar al Salón de la Fama. La influencia de mi padre fue más allá del béisbol. Él fue un humanitario incansable. Durante la temporada baja, regularmente entregaba suministros a países de América Latina y el Caribe. Y en diciembre de 1972, se dirigía rumbo a Nicaragua con ayuda para las víctimas de un terremoto. Cuando el avión donde viajaba se estrelló. Ese triste día, el béisbol perdió a uno de sus embajadores más extraordinarios. Su legado sigue vivo hasta el día de hoy. El premio Roberto Clemente se entrega anualmente al jugador que personifica excelencia y profesionalismo dentro y fuera del terreno, la participación comunitaria y las contribuciones del individuo a su equipo. Muchos miembros del Salón de la Fama se han ganado el premio, incluyendo el panameño Rod Carew, Kirby Pocket y Tony Gwynn. Los piratas ganaron dos series mundiales en la era de Clemente. Primero en 1960, cuando derrotaron a los Yankees, y luego en 1971, sobre los Orioles. Clemente ganó los honores del jugador más valioso de la serie mundial en el 71. Mientras que la serie mundial de 1960 contó con uno de los cuadrangulares más memorables en la historia del béisbol. El cuadrangular de Bill Mazeroski dejó tendidos a los Yankees para ganar el campeonato. Hasta la fecha, es el único honrón que ha ganado a un juego número 7 de la serie mundial. El casco de Mazeroski fue a Cooperstown, y años después, el propio Mazeroski lo siguió, cuando fue incluido en el Salón de la Fama en el 2001. Bill Mazeroski tuvo otro honrón con una conexión al Salón de la Fama, pero este llegó mientras estaba en la escuela secundaria en Ohio. Enfrentándose al mago de la bola de nudillos, Phil Necro, Mazeroski se voló la cerca para impulsar la única carrera en un juego que terminó 1-0. En las grandes ligas, Necro registró 318 victorias y más de 3,000 ponches en una carrera de 24 años, que culminó en el Salón de la Fama. La gorra de su juego sin hit por los bravos de Atlanta está en la colección del museo. El hermano de Phil, Joe, también disfrutó más de dos décadas lanzando la bola de nudillos en las grandes ligas. Los hermanos se enfrentaron en varias ocasiones durante sus carreras, pero curiosamente, Joe conectó su único honrón con su hermano en el montículo cuando fueron oponentes en 1976. También fueron compañeros de equipo con los Yankees en 1985, el año que Phil ganó su juego número 300. Después de su retiro, Joe Necro le enseñó a lanzar la bola de nudillos a una vecina llamada Chelsea Baker en la Florida. Ella era una pitcher de pequeñas ligas y usó la bola de nudillos con gran efectividad, lanzando dos juegos perfectos en un periodo de 12 meses. La camiseta que usó durante su segundo juego perfecto está en la exhibición Diamond Dreams en el Salón de la Fama. En el 2014, mientras estaba en la escuela secundaria, Baker fue invitada a lanzar prácticas de bateo con los jugadores de los Tampa Bay Rays. Joe Maddon, el manager de los Rays en ese tiempo, dijo lo siguiente sobre su actuación. En mi opinión, Joe Maddon es uno de los mejores managers en las grandes ligas. Después de ganar dos premios como el manager del año con los Rays de Tampa Bay, se unió a los cachorros de Chicago en el 2015. Cuando Maddon llegó al lado norte de Chicago, los cachorros no habían ganado una serie mundial desde el 1908. Es más, su última aparición en una serie mundial había sido en el 1945 y fue entonces cuando fueron maldecidos. Era la tarde del 6 de octubre de 1945, William Cyanis, propietario de la taberna Billy Goat, decidió llevar a su mascota una cabra nombrada Murphy de paseo a Wrigley Field para un juego de la serie mundial. Incluso tenía un boleto para su animal, como era de esperarse, se les pidió a Cyanis y Murphy que abandonaran el estadio. Hay varias versiones de lo que ocurrió ese día. Pero básicamente, el tipo se sintió tan insultado que declaró que los cachorros nunca ganarían otra serie mundial. Y tuvo la razón, por más de siete décadas. Definitivamente, se puede decir que los cachorros fueron hechizados. Luego, en el 2016, Maddon dirigió a los perdedores adorables a su primer título de serie mundial en más de un siglo. En el juego número 7, Ben Sobris impulsó la carrera de desempate en la parte superior de la decima entrada. Él se detuvo en esta segunda base, acercando a los cachorros a un paso más de romper la maldición de la cabra llamada Billy. Esto va a ser un plan difícil de jugar. ¡Los Cubs ganan la serie mundial! ¡Está terminado! ¡Y los Cubs ganaron todo! ¡Los Cubs ganan la serie mundial! Daniel Murphy. Pero después de 108 años de ser embrujados, algo tenía que cambiar, ¿verdad? Si desea obtener más información sobre las personas, los lugares y los artefactos de este episodio, visite BaseballHall.org, donde pueden planear su visita al Museo y Salón de la Fama del Béisbol Nacional en Cooperstown, Nueva York, y descubrir sus propias conexiones con el juego. Gracias por acompañarnos. Para más historias increíbles, vean nuestra serie Hall of Fame Connections. ¡Plácata!